El poder electoral, creación de la constituyente de 1999, es el único poder venezolano, soberano, que ha organizado, organiza y organizará procesos electorales. El único facultado para organizarlo y dar resultados oficiales. De hecho, fuimos convocados por el CNE en su momento a firmar un documento de reconocimiento de los resultados electorales, lo cual hicimos 8 de 10 candidatos. El criminal de guerra en El Salvador, el señor González Urrutia, no fue. No fue. Es un cobarde, no da la cara. Prepara sus crímenes escondidos. Lo hacía desde la Embajada de Venezuela en El Salvador. Utilizaba el pasaporte diplomático, la inmunidad diplomática para organizar crímenes en El Salvador. Me dice mucha gente que la gente cercana a este señor en el mundo, González Urrutia, no sabían de sus crímenes. Entonces, está metido en serios problemas, porque la gente más cercana a él se enteró de lo que fueron sus andanzas pasadas en El Salvador. Aquí tenemos al doctor Jorge Rodríguez, porque el doctor Jorge Rodríguez es uno de los expertos más grandes electorales que tiene Venezuela y ha encabezado un equipo de especialistas para revisar las mentiras del fascismo. Porque la mentira, como le gusta decir a Jorge, tiene patas cortas. Y sencillamente, ellos asumieron la responsabilidad de sacar una página, de guindar ahí un conjunto de papeles, y creo que ha sido el peor error que han cometido en su golpe de Estado ciberfascista criminal en su engaño y en su mentira. Vamos a saber la verdad, doctor Jorge Rodríguez. Sí, presidente. Gracias. Lo primero que hay que decir sobre este tema es que este grupo fascista jamás tuvo intenciones electorales, jamás. Este fue un plan electoral. Ni tenían un plan de gobierno, ni tenían argumentos para presentar a los electores, ni siquiera se presentaban ante los electores. Fue utilizar como excusa el evento electoral para poder instalar el plan insurreccional. Desde las primeras oportunidades lo decían. Decían que ellos no iban a reconocer los resultados del Consejo Nacional Electoral. ¿Quién participa en un evento, en este caso un evento electoral, señalando que no le va a prestar atención a lo que el árbitro vaya a dictaminar? Si se supone que, si tú estás participando en la elección, en el hecho de inscribirte en la elección, estás reconociendo la idoneidad del árbitro para poder dar los resultados. ¿Y por qué decimos que nunca tuvieron intención de reconocer el informe definitivo del Consejo Nacional Electoral? Porque este señor, no hay crimen perfecto, el señor Edmundo González Urrutia, en su cuenta de ex, publica que hay una página web llamada resultadospresidencialesvenezuela2024.com, que allí ellos iban a publicar los resultados, no en la página oficial del Consejo Nacional Electoral. ¿A quién pertenece esa página? El dominio fue alquilado el día antes del evento electoral, es decir, el 27 de julio del 2024. Y por supuesto, la página pertenece a Jeff Bezos. Es la página y los depositarios que están en Gran Bretaña de Amazon.com. Por cierto, el clúster de ese depositario es el mismo que guarda las transacciones de Netflix y de McDonald's, porque parece... Está en buenas manos. Es lo que llamamos el imperialismo tecnológico. Un término acuñado por Delcy hoy, en una reunión, es el imperialismo tecnológico. Ellos han montado el Internet. ¿Ustedes sabían que el único país del mundo que produce Internet es Estados Unidos? ¿Ustedes lo sabían? Levanten la mano que lo sabían. Nadie lo sabe. El único país del mundo que produce Internet y exporta para todo el mundo es Estados Unidos. Son los dueños de las máquinas que producen Internet. Todavía potencias como China, India y Rusia no producen Internet. Diría un amigo mío, Tuki. Aprendan pues, agarra ahí para que aprendáis. El único país. Y entonces montaron toda la estructura. Google, Amazon, todas las redes sociales sobre la autopista de Internet que es de ellos. WhatsApp. Entonces el imperialismo tecnológico dominó el mundo a través de la gran herramienta tecnológica. Hasta que las potencias mundiales descubran cómo producir Internet y nos liberemos. Eso va a pasar. Exacto. Fíjate, aquí está claramente la fecha, para que se vea la veracidad de lo que estoy diciendo. El 27 de julio de 2024, el señor González Urrutia, o su gente, o sus fascistas, alquilaron ese depositario para colocar esa página donde iban a colocar todas sus mentiras. Otra vez la sociedad del espectáculo. La realidad, que es lo que el árbitro electoral dijo en la proclamación del presidente Maduro, es sustituida por un poco de papeles sin ningún tipo de valor. Hay una persona que es mentalmente muy precaria, muy escasa, que se llama Yongo Icochea, que forma parte de toda la trama donde está Lester Toledo, Carlos Vecchio. Todos estos papeles que ellos forjaron, ni siquiera fueron forjados, muchos de ellos, en Venezuela, sino que fueron forjados fuera de Venezuela. Este señor Yongo Icochea, otra confesión, otro crimen que no es perfecto, publica este mapa diciendo que ellos ganaron en los 23 estados y en los 335 municipios del país, y en casi todas las 1.100 y pico de parroquia. Pero si tú revisas las diferencias de voto entre, según ellos, entre González Urrutia y el presidente Maduro, el resultado siempre da 63% para González Urrutia y 30% para Nicolás Maduro. En todos los estados del país. Es decir, la gente votó igual en La Guaira que en Amazonas, igual en Táchira que en Sucre, igual en Cabima que en Los Teques. Esto no lo canso, pero todos da 63% a 30%. Evidentemente, fueron unas bases de datos construidas con un programa bastante chimbo, por cierto. Hay otra cosa interesante, y es el tema del registro electoral. En Venezuela, fallecen diariamente, según las estadísticas, unas 600 personas por día. Hemos encontrado personas fallecidas que están en el registro electoral que ellos manejan. Por cierto, usted no aparece, presidente. Usted coloca la sede de la identidad del presidente de la República y no aparece como si usted no hubiera votado, no aparece a su mesa. La mesa donde usted votó no existe. ¿Será que yo desisto y no me he dado cuenta? Bueno, o somos un holograma, somos un holograma. No aparece, usted ponga su cédula y usted sabe que no existe esa mesa. Imagínate tú que el secretario de Estado de los Estados Unidos de América avala eso, donde en esa base de datos que ellos tienen no aparece la mesa donde vota el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero, si hemos encontrado personas fallecidas en ese registro supuestamente electoral desde el año 2010 y mueren más o menos en Venezuela cada año 600 mil personas, ellos inflaron el registro electoral en casi 4 millones de personas. Es decir, están trabajando con un registro electoral de 25 millones de personas. En Venezuela, eso no me lo habías dicho también. Eso lo descubrí hoy. Lo descubriste hoy. Sí, o sea, me puse a buscar y me puse a buscar las estadísticas de nuevos nacidos y fallecidos por año en Venezuela y resulta que ellos no han sacado absolutamente un solo fallecido del registro electoral desde el año 2010 para acá. Es decir, que estamos trabajando con un registro de más o menos 25 millones de personas. En Venezuela el registro electoral es de 21 millones 400 mil. Ya esa diferencia de casi 4 millones de personas dice que qué clase de vicios hay allí donde 4 millones o 3 millones 800 mil fallecidos están dentro de ese registro electoral. Luego las barbaridades que dijeron con las actas, que dijeron que tenían el 63% después este señor González Urrutia por el déficit cognitivo que tiene desmiente a María Corina Machado y dice que son el 30% que no llegan al 40%. Lo cierto es que... Eso lo tenemos. Vamos a ver ese video para que vean las contradicciones de la mentira, del fraude. ¡Adelante, video! Que esperen a que se cuenten los votos, que esperen a que podamos tener todas las actas de lo que ocurrió. Apenas hemos obtenido un 30% de las actas. Adicionalmente, en este momento tenemos más del 40% de las actas. Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las otras. ...huntivo entregada la mayoría de las actas. O sea, a la misma hora dijeron, Omar Barbosa, 20, 30, la demonia, 40. Y el demonio asesino de El Salvador, que varia, mucha. Claro, pues sabe que eso tiene consecuencias legales ante los tribunales. Mentir. ¿Qué te parece? En ese momento que estaban diciendo esas artas de mentiras. Primero porque cualquier psicólogo o profesor puede ver cómo empiezan a mover los ojos hacia los lados cuando están diciendo el número de actas. O sea, están mintiendo descaradamente. En ese momento tenían cero, no los voy a llamar actas, cero de esos papeles en poder de ellos. Porque esos papeles fueron construidos en el exterior y fueron enviados. Te estoy mandando tantas. Y lo cierto es que lo que ellos registraron en primera instancia hasta hace unos pocos días fueron 9.468 supuestas actas de 30.026 actas. 9.000 papeles. 9.000 papeles y luego vamos a ver las barbaridades que hicieron con esos papeles. ¿Cómo es posible que no aparezca en su base de datos chimba, no aparezca el acta de la mesa donde vota el presidente de la república? ¿Donde vota la primera combatiente tampoco aparece? ¿Usted por lo...? Sí, yo tampoco. Sí, yo tampoco. Sí, yo también es virtual según... Según. No pudiste votar por mí entonces. No, no, presidente, es que es una cosa que uno dice, pero ¿cómo un país como no sea, que ellos son los coautores de ese tremendo fiasco, como los Estados Unidos de América señala que este es el resultado que ellos reconocen? Mire, no quiero cansarlos demasiado, pero fíjense, un elemento fundamental, y esto es importantísimo que se sepa, que las actas se firman en la máquina de votación, las actas no se firman en el papel, las actas se firman sobre la pantalla de la máquina de votación, y un elemento fundamental es que cuando va a imprimirse el acta, antes debe firmar el operador de la máquina, pues aquí en esta acta, que por cierto tiene pura firma plana, en esta acta no aparece la firma del operador de la máquina, no aparece la firma del operador de la máquina, no aparece la firma del operador de la máquina, y como estas, miles de cientos y cientos de los que ellos presentaron, muchos de los ejemplos que tenemos aquí, sin datos de operador de la máquina. Otro elemento fundamental, el gran pueblo patriótico tenía tres testigos con su suplente por cada mesa de votación, teníamos el registro de todos nuestros testigos, como es que en ninguna de esas actas aparecen los testigos del gran pueblo patriótico, sino supuestos testigos solamente de la toda la política, hay miles de actas sin datos de testigo, aquí se privaron más, como dicen en Marcaigo, privaron o deprivaron más, no sé, se depravaron, se depravaron es la cosa, aquí no hay ningún testigo, cero testigo, sin datos de testigos, sin datos de testigos, sin datos de testigos, y como esas, igual, repito, miles y miles de estos papeles completamente forjados que ellos montaron. Hay otras cosas curiosísimas, ustedes saben que cuando empieza un acto de votación en Venezuela, se imprime lo que se llama el acta cero, que es, antes de empezar a votar, se imprime un acta y todos los miembros de la mesa ven que la persona, que el acta da cero votos para cada uno de los candidatos. Pues el acta cero, un acta cero la incorporaron, es decir, en esa acta, y la incorporaron como acta de escrutinio. En esa acta, Maduro saca cero votos, González Urrutia saca cero votos, los diez candidatos sacan cero votos, como en el libro, ¿cómo se llama? El elogio, el ensayo sobre la ceguera de Saramago, donde la gente da una elección y vota por nadie. Bueno, en esa acta, supuestamente, nadie votó por nadie, porque tienen cero votos todos ellos. Luego está el tema de, hay actas que no tienen ni una firma, ni siquiera de los miembros de la mesa. Hay muchas actas donde no aparece ni siquiera el nombre de los miembros de la mesa. Aquí está el ejemplo que le dije, el acta inició en cero, miren. Maduro, cero votos. Luis Martínez, cero votos. Bertucci, cero votos. Brito, cero votos. Ecarri, cero votos. El Mundo González, cero votos. Es decir, el ojo sobre la ceguera de José Saramago. Firmas planas. Es un carnaval de mentiras, irregularidades. Y ellos dieron la cara, porque ellos apostaron a esa página. Y sobre esa página se ha mentido, se ha montado la mentira del gobierno de Estados Unidos, de CNN, de la agencia F, agencia P, porque la agencia AP en la noche del viernes, once y media de la noche sacó AP. Periodistas de la agencia AP han revisado las actas de la oposición y han llegado a la conclusión de que hay graves irregularidades en el proceso electoral venezolano. Joshua Goodman. Joshua Goodman. O sea, ellos son el CNE en Venezuela. Sí. Eso se puede aceptar, Jorge Rodríguez. No, presidente, además que es usurpación de funciones y también forjamiento de documentos. Y es una verdadera estafa. Joshua, mira esto, mira, Joshua. Ya que estudiaste todo. Yo creo que esta no la estudiaste. Mira, Joshua Goodman, de AP. Todas las firmas son iguales. Firma plana. Le hicimos actuar por un grafólogo. Porque no es la primera vez, Jorge. Porque yo quisiera presentar unos videos. Siempre han gritado fraude. Siempre han gritado fraude. Y ahorita se prepararon para utilizar el proceso electoral para llenar de odio a la sociedad otra vez. Ahora tenemos que despolarizar y reencontrarnos. Porque estábamos viviendo años, bonito. La pandemia, luchamos, 20, 21, 22. Y Venezuela se despolarizó desde el punto de vista negativo, pues. O sea, la polarización negativa la superamos. armonía, tranquilidad, cero persecución, cero odio. Entonces ahora inocularon el odio en una parte de la sociedad. Y los que odian y se llenaron de ese sentimiento de revancha, de venganza, tienen doble trabajo. Mis compatriotas, porque somos compatriotas. La única tierra que tenemos es Venezuela. Es mentira que tú te vas a ir para Estados Unidos y te van a querer. No te van a querer ni en Colombia, ni en Perú, ni en Chile. En ningún país vas a tener la belleza de este país. Y si estamos recuperando este país entre todos, vecino, vecina, tú que me escuchas y que estás reflexionando, ¿por qué te vas a dejar inocular el odio otra vez? Si vamos por un camino trazado por nosotros mismos y los que se dejaron inocular el odio y tienen conciencia de eso, tienen un doble trabajo. Dejar de odiar, hazlo, hazlo. Te lo pido en nombre de lo más grande que puedas tener. Si es Dios, en nombre de Dios. Si es nuestro señor Jesucristo, en nombre de nuestro señor Jesucristo.